Juan Antigua Javier, gobernador de la provincia Duarte, se pronunció este viernes luego de las diferentes concentraciones del Frente Amplio de Lucha Popular Falpo y las múltiples reivindicaciones establecidas por diversas comunidades. Bueno, ese es el cuento de nunca acabar, porque cada vez que se hace una hora en Falpo se presentan 10 o 15 que no se han hecho. Este es un pueblo que está en franta armonía, hay Falpo que se deje de estar avizorando en tranquilidad. Nosotros lo que queremos es que San Francisco Macorís siga en el camino que sea atrasado, que es el trabajo y el progreso. Yo vi que hicieron algunos pronunciamientos de llamados a huelga para el día 7 de agosto, luego tenemos tiempo para ver cosas de aquí a esa fecha. Yo estoy seguro que antes de que esa fecha se transcurra, yo estoy seguro que van a venir alguna cosa de lo que ellas están solicitando, porque la mayoría de lo que ellas solicitan son cosas que están en carpeta en la gobernación. Agrega, el Falpo debe cambiar la forma de exigir las reivindicaciones y acudir al diálogo integrado. Y ellos saben que nosotros estamos diligenciando la mayoría de esas cosas que ellos dicen que quieren. Es una manera también de venir a decir que las cosas se hacen porque ellos se lanzan a la calle a protestar o a exigirlas. Y nosotros estamos diciendo que esa práctica está obsoleta, que nosotros hay vías más civilizadas de reclamar y de exigir las cosas que le convienen a San Francisco Macorís. Y por eso, las puertas de la gobernación siempre están abiertas para que ellos vengan aquí, discutamos cosas, vemos cosas. Y si ellos quieren formar parte de un equipo de la gobernación para diligenciar cosas que le convienen a San Francisco Macorís, pues podemos integrarnos todos. Pero también hay una serie de gente que el trabajo de ellos es no trabajar. Y como el trabajo de ellos es no trabajar, quiere que nosotros no trabajemos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.